Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot, T-Shirt, The Future Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Ex Offices, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente Para búsqueda y pago desde el exterior De los servicios médicos en Venezuela Aguacate Express, envíe más y pague menos Hola mundo, estamos esperando que ya se conecte con nosotros El comisario Iván Simonovic Antes les quiero hacer una aclaratoria muy importante Pueden seguir todo nuestro contenido A partir de este lunes 15 de marzo En nuestra aplicación EBTV Plus Eso lo pueden descargar para cualquier tipo de teléfono inteligente Y además hay algo muy importante Por lo general estas aplicaciones O la conexión a medios de comunicación social venezolanos Hay quienes cobran hasta 20 dólares mensuales Nuestra aplicación es menos de un dólar mensual Es decir, son 9 dólares al año Y esa es una inversión Es una inversión para que usted pueda estar bien informado Con además la acostumbrada información que usted ha visto en esta pantalla Pero no solo eso Sino que ese pequeño pago que va a hacer por tener la mejor información El acceso a la mejor información Va a permitir que todos los venezolanos dentro de Venezuela Puedan bajar esa aplicación gratuita De manera gratuita Y así vencer la censura Es una nueva etapa en la que avanza EBTV Hacia este nuevo espacio Obviamente siempre marcando la pauta Desde el punto de vista tecnológico Queríamos decirles que a partir de esta semana Usted va a tener todos nuestros trabajos Entrevistas exclusivas Y obviamente opiniones en EBTV Plus En las aplicaciones de los teléfonos inteligentes Bueno, tenemos ya al comisario Iván Simonovis Bueno, en unos minutos vamos a tener al comisario Iván Simonovis Son muchos temas de los que vamos a conversar con él Uno de ellos tiene que ver Usted se lo habrá preguntado Porque cuando capturan a este narco italiano En Playa El Agua En el estado de Nueva Esparta Muchos entre ellos, esta servidora Nos preguntamos Bueno, ¿cómo es que Interpol Captura a un narco italiano Y no captura a los narcos Del régimen de Nicolás Maduro? Esa es, por ejemplo, una de las explicaciones Que me gustaría recibir Del comisario Obviamente del comisionado especial De seguridad e inteligencia Del gobierno interino de Venezuela Además fue expreso político Del régimen de Chávez Y luego del régimen de Nicolás Maduro Iván Simonovis ¿Cómo está comisionado? Bienvenido Hola Carla, buenas noches Saludos a ti y a todos tus seguidores Gracias a usted por enlazarse con nosotros A esta hora Comisionado, quiero empezar por allí Era una duda que yo le planteaba Antes de esta entrevista ¿Cómo es posible que Interpol Atrape, según dice el CICPC A un narco italiano Pero no vaya detrás de los narcos Del régimen de Nicolás Maduro? Usted me da una explicación Que creo que es importante Que la audiencia comprenda Sí Fíjate lo siguiente La Secretaría General de Interpol Es una organización que se fundó A principios de 1900 Sin embargo se consolidó A finales del año A mediados del año 50 Hoy por hoy Engloba a más o menos 186 países Eso realmente es un convenio Un convenio que firmaron Todos estos países Y el convenio obliga A intercambio de información Compartir temas También de cualquier tipo De actividad criminal Nueva o vieja Lo cierto es que En cada país La oficina de Interpol Depende de la organización Que según cada país Haya designado En el caso de Venezuela La oficina de Interpol Es un departamento Que está adjudicado A la PTJ O al 6CPC La policía de Colombia Es a la policía nacional De Colombia Entonces No existen unos funcionarios Per se De la Interpol Que anden en el mundo Buscando gente No, eso no existe Sino que cada país Cada país, ¿verdad? Tiene Una oficina De alguna institución Y esa institución Es la que Esa oficina Hace un enlace Con ellos ¿No? Un tercio Eso corresponde Más o menos A un tercio De los mil hombres Más o menos Que tiene La Interpol Y tomando en cuenta Cada caso Hay diferentes tipos De alertas El rojo El amarillo El azul El negro Lo que sea Entonces En Venezuela En Venezuela Hoy en día Es una Hoy en día Es una oficina Ha querido Ser tomada Como una oficina De manipulación Para poder Poner Esos alertas A personas Perseguidas Políticamente A personas Que el régimen Les interesa Colocarlo O que pasa Un mal rato En alguna parte Es por ello Verdad Que la oficina De Interpol Principal Que está en Lyon España Perdón Lyon Francia Ellos Cada vez Que hay un caso De Venezuela Lo toman Con mucho cuidado Porque especialmente El artículo Número 3 De la ley De Interpol Habla Específicamente Que no No están dentro Del ámbito De la persecución De Interpol Ni casos políticos Ni casos Raciales Ni casos Religiosos Entonces Dicho esto Pues En este caso Dicen En Venezuela Que este señor Lo capturó La Interpol No Lo capturaron Unos funcionarios Del 6 CPC Muy posiblemente Que esos funcionarios A la final Tienen que Llenar Unos formatos Porque la Interpol Tenían puesto Un alerta Con respecto A ese señor Eso es otra cosa Pero en todo caso Los alertas De Maduro O de estos cuerpos De seguridad De Maduro Ya no son tan serios Para la Interpol Es decir Cada vez que emiten Una orden De captura Para un Opositor O para un disidente La Interpol Inmediatamente Lo detecta Totalmente Es decir Es que mira Lo que pasa Es que tú tampoco Es una organización Extremadamente seria Tú no puedes Ellos no es que tú Mira Que es un alerta Contra Iván Simonovi No Tienes que sustentar eso Tienes que ver Una serie de elementos Que vinculen O que digan Que establezcan Y que se evidencie ¿Verdad? Que si es la persona Y que si es la persona Ha cometido Ese delito Ellos nunca Lo han hecho O sea No lo han hecho Porque no lo pueden hacer Y en los casos Que han tratado De hacerlo Sencillamente Pues se han caído Interpol ahorita Tiene una gran cantidad De demandas Y una gran cantidad De casos Con abogados De diferentes partes Del mundo Precisamente Comisionado Comisionado Del régimen Del régimen De Nicolás Maduro ¿Algún venezolano Está en peligro De ser deportado Expulsado De algún país En el que haya Estado buscando Refugio Porque Interpol Obedezca Alguna orden Malintencionada Del régimen De Maduro No Ok Eso no es posible O sea Interpol Se cuida mucho De cada una De estas cosas Y O sea El régimen Puede argumentar Eso Pero definitivamente No es así Y te aseguro Que si tú Si existiera la posibilidad De entrevistar A alguien De la Interpol Te va a decir Que ellos No se van a prestar Para ese tipo De manipulaciones De ninguna forma Comisionado Por favor Acompáñenos Un rato más Tengo que hacer Una pausa Antes le invito A nuestra audiencia A seguir apoyando Respaldando A nuestros Empresarios locales A todos ellos Quienes se han mantenido De pie A pesar de tener Ya más de un año Con esta pandemia Tan dura Desde el punto de vista Sanitario Pero también económico Y Aguacate Express Logistics Es una de esas empresas De largo aliento Y además tienen Obviamente Entienden Que lo tienen Como filosofía Que el tiempo Es solo para usted Por eso Y para su comodidad Tienen representantes En las principales ciudades De la costa noreste Del país Para acercarlos A sus raíces En Venezuela Y conectarlos Con sus seres Más queridos Cubren las zonas De Orlando Y ciudades vecinas El condado De Miami-Dade Y Broward New York New Jersey Boston Y Filadelfia Los puede seguir En las redes Para conocer Todas esas estupendas Promociones que tienen Aguacate Arroba Aguacate Express Contáctelos A través del 305-988-1789 Y recuerde Que en Aguacate Express Usted envía más Y paga menos Y también les quiero Hablar de Gran Pollo Ese lugar tan espectacular Donde además Va a poder disfrutar En familia Del sabor venezolano Le ofrecen ese Pollo en brasa El más delicioso Y también tienen Degustaciones Que los van a transportar A nuestra Venezuela Arepitas con nata La yuca frita Cachapas Patacones Tequeños Con chino frito Y muchísimo más Y les recomiendo No perderse El happy hour De bebidas Con la mejor selección De vinos De cocteles Sangría Margarita El coco loco La piña colada Gran Pollo Está ubicado En el 78-90 Del Northwest 52 calle De la ciudad De Dural Y también puede llamar Al 786-313-3299 Pregunte por sus exquisitos platillos Gran Pollo Los espera Con sabor a Venezuela ¡Gracias!